Hugo San Martín explica cómo Rusia lleva adelante una guerra híbrida contra demócratas y democracias occidentales y asegura que ese país europeo está boicoteando con el manejo y monitoreo de redes sociales las elecciones en Latinoamérica y en el mundo. La guerra híbrida rusa sobre el occidente Un país europeo quien está detrás del boicot a estas elecciones municipales y en los últimos años ha interferido en comicios electorales en varios países del mundo, con un solo objetivo, afectar a la democracia occidental a la cual considera una amenaza. Porque a ellos no les interesa el tipo de democracia occidental, ellos se sienten amenazados con la democracia occidental y lo que pretenden es tratar de ganar de hecho. Y para ello tienen que socavar las reglas básicas, los principios y valores fundamentales de este tipo de democracias. En cuanto al manejo de sistemas electrónicos, creación de programas de control y monitoreo de tendencias en redes sociales y al hacking en general, no existe país que se equipare a Rusia. Es por esto que para San Martín no sería extraño que incluso hayan tenido cierto grado de participación en el fraude electoral llevado adelante en los comicios del 20 de octubre en nuestro país. Pueden influenciar en nuestra sociedad. Y cuando nos preguntamos el por qué el movimiento al socialismo, después de tantas denuncias en estos últimos tres meses, después de saberse que están actuando con violencia, saber del fraude electoral, saber la criminalidad que inclusive existe detrás de algunos de sus candidatos y de algunos de sus dirigentes, ¿Por qué sigue teniendo un 25% de voto duro y por qué tiene en este momento cerca de un 30% de intención de voto? Creo la respuesta la podemos encontrar acá. Rusia con el monitoreo de tendencias en redes tendría incluso la posibilidad de incitar en determinados países movilizaciones y revueltas contra sus gobiernos. En Chile va a buscar el tema de los jubilados. En Ecuador puede ser el tema de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes. En Bolivia trata de potenciar el tema de las divisiones étnicas, regionales y también sociales existentes en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!